Durante más de 14 años, el Centro Cultural Chino, ubicado en el corazón de la capital chilena, se ha convertido en uno de los referentes de la cultura del país asiático en la nación. Talleres de idioma chino, de recorte, de papel y de taoísmo son algunas de las clases que se imparten en este lugar. Además, la tradicional ceremonia del té convoca a cada semana a chinos y chilenos que encuentran en esta actividad un común denominador. Veamos. Con el objetivo de fortalecer los lazos entre las culturas china y latinoamericana, el Centro Cultural Chino ofrece una variedad de actividades a nivel artístico y educativo que de manera lúdica permiten a niños y jóvenes conocer a profundidad las tradiciones milenarias del gigante asiático. Bueno, nosotros como somos ciudadanos chinos, tenemos el TV de difundir nuestra cultura en el extranjero y queremos hacer un puente cultural, traspaso cultural también entre el país china y Chile. Y por eso es muy importante para nosotros difundir nuestra milenaria cultura. Además, este lugar busca ser una ayuda para la comunidad china residente en territorio chileno. De ahí que los cursos de español sean una de las clases más solicitadas. Es muy bonito enseñarle a las personas chinas un idioma que es tan diferente al que ellos ya han aprendido. Y es bastante difícil para ellos, sobre todo por los verbos, por la pronunciación. Es completamente diferente al idioma chino. Otra de las actividades que hace parte del Centro Cultural Chino es la ceremonia del té, donde los alumnos pueden conocer con detalle esta tradición que permanece intacta en la cultura. Tenemos un dicho en chino que tomamos el té y conocimos amigos. El Centro Cultural Chino se ha consolidado como uno de los lugares más importantes en territorio chileno para la promoción y difusión del idioma chino y las tradiciones culturales del país asiático. Angie Gutiérrez, CGTN en Español, Santiago de Chile. ¡Gracias!